En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Música Nayib Ukele, naciste para servir a tu gente, que grande eres, ejemplo a seguir. El mundo hoy tiene sus ojos en ti. Has llorado el dolor de aquellos que han llorado, enfrentas con valor a quien traiciona a tu gente. Desde Dominicana traigo muy alta la frente, le pido el salvador. Amén su presidente, sin un partido. Música Venciste con amor para ayudar a tu pueblo, que bendecido. Se sienten los tuyos, se nota el apoyo a tus nuevas ideas. Has llorado el dolor de aquellos que han llorado, enfrentas con valor a quien traiciona a tu gente. Desde Dominicana traigo muy alta la frente, le pido el salvador. Amén su presidente. Y es que presidente hay muchos, pero amigos del pueblo, son pocos. Solo una persona que lleva a Dios en su corazón, como su excelencia, Nayib Uke. Música Música Fanky Fernández Música 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 Has llorado el dolor de aquellos que han llorado, enfrentas con valor a quien traiciona a tu gente. Desde Dominicana, traigo muy alta la frente, le pido al Salvador Amar a su presidente, sin un partido Venciste con amor para ayudar a tu pueblo, me he bendecido Se sienten los tuyos, se nota el apoyo a tus nuevas ideas Has llorado el dolor de aquellos que han llorado Enfridas con valor a quien traiciona a tu gente Desde Dominicana, traigo muy alta la frente, le pido al Salvador Amar a su presidente Dios te bendiga hombre de bien, tu familia debe sentirse orgullosa de ser tu sangre Has despertado en mi como muchos jóvenes, la fe de ver un Latinoamérica mejor para todos Dios bendiga tu mente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!